El Dios de los adventistas y los talibanes es arrogante, iracundo y caprichoso. ¿Dónde estaba el diablo cuando el diluvio? En el diluvio el diablo estaba huyendo, huyéndole al Dios iracundo, caprichoso y vengativo. Advertencia, adventistas y talibanes son engreídos, radicales y arrogantes. Noticia vieja, los talibanes y los adventistas son rechazados en Rusia y en Santo Domingo. Para que se sepa noticia vieja, noticia vieja, los talibanes y los adventistas son rechazados en Rusia y en Santo Domingo. Para que se sepa noticia vieja, noticia vieja, los talibanes y los adventistas son rechazados en Rusia y en Santo Domingo. Para que se sepa noticia vieja, dos demanda a dos iglesias. La luz del mundo, la iglesia de Nazón fue demandada en California por violación de niños y niñas. La iglesia de Bullón, la iglesia adventista fue demandada en República Dominicana por violación de los derechos humanos. La iglesia de Alejandro Bullón fue demandada en Estados Unidos por traer de México a Estados Unidos droga en tiburones congelados. La iglesia adventista fue demandada en República Dominicana por violación de los estatutos de Roma y por causar trastornos mentales. En este 11 de septiembre los tres grupos radicales norteamericanos, adventistas, testigos y mormones, todo lo ven azul. Pero estas tres organizaciones financieras norteamericanas no son más que una sopa de ángeles, dioses y demonios condimentada con fábulas, mitos y fantasías. Eso sí, lo que estos tres grupos y necrupulosos norteamericanos quieren es mucho dinero, dinero y más dinero. Adventistas, testigos y mormones, lo único que buscan es poder, dinero y fama. ¡Gracias! Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.